La cultura en nuestra agenda de trabajo ocupa un lugar muy importante porque está en las características de los problemas que enfrentamos la provincia de Buenos Aires temas de inclusión social, llevar la cultura a los barrios carenciados recuperar en el interior muchas veces los teatros o los cines tradicionales recrear las peñas folclóricas en los colegios La cultura con la educación y el deporte son los que nos permiten la promoción de valores y sin duda alguna ustedes que son los grandes referentes son los que motivan a muchos jóvenes a animarse, a ingresar en este maravilloso mundo y estos grandes acontecimientos como este Festival Internacional de Folclore nos ayudan muchísimo Me encantó la idea y por supuesto agradecer que la provincia de Buenos Aires como siempre lo ha hecho, me dé un lugar en sus festivales estamos con una agenda muy intensa, inclusive la semana que viene viene nada más que YouTube acá al Estadio Único cuando hemos recuperado y finalizado lo que fue el proyecto original Estadio Único La Plata la idea fue tener la infraestructura más moderna de Latinoamérica no solamente para los partidos de fútbol sino también para que sea un estadio multifunción y en este caso al retirar el campo, el césped como lo estamos haciendo ahora se puede readecuar para recitales de los más exigentes como lo que pide la producción de YouTube ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!